Bueno, a ver Héctor Huerta, fíjate el comunicado oficial, la Federación Mexicana de Fútbol hoy ha sido esto puesto. Federación Mexicana de Fútbol por notas periodísticas se aclara que dos puntos. Rafael Márquez entrena con ropa sin marcas de patrocinadores con el fin de poder tener a Márquez enfocado 100% en lo deportivo y conociendo el tema personal que atraviesa. Hemos consultado a diferentes expertos y decidimos tomar acciones que a nuestro entender no perjudicarán ni a Rafael Márquez ni a la Femex 1. Por lo anterior, deseamos que el jugador se encuentre en la mejor posición deportiva posible y que los temas extracancha que ha presentado se arreglen a la brevedad. Esto significa Héctor que todavía no está resuelto el problema. No, el problema no está resuelto. Y que todavía no está garantizada la ida entonces de Márquez, ¿no? Hay gente en Colombia que fue involucrada por el Departamento del Tesoro con ligas, con actividades de los narcotraficantes y tardaron más de 20 años en salir de la lista negra del Departamento del Tesoro. Lo de Rafa va para largo, o sea, salir de la lista del Tesoro no es fácil. No es fácil cuando te involucran. Ahora... Los patrocinadores están pidiendo. No, yo creo que está... No, yo creo que está... A ver, Ángel, sí, sí, a ver si... A ver si... Lo podemos entender todos diferente. Diferente, ok, ya a ver. Como yo lo entiendo, ahorita es... Se llegó un acuerdo con los patrocinadores en lo siguiente. Como el Departamento del Tesoro no permite a las empresas norteamericanas tener ningún nexo con personas relacionadas con alguna... Y hay empresas que aparecieron en esa lista. Y hay empresas que tienen su origen norteamericano. Mejor vamos a dejar que él entrene con la camisa limpia, no involucrar las marcas. Es un futbolista nada más entre 28 que hay ahorita. Y vamos dejando que él así... Las marcas no tienes el problema que te pregunten, oye tú, ¿por qué tu marca se relaciona con este jugador que está involucrado en él? Entonces la marca se libera de esta situación de que le estén cuestionando, porque los demás no tienen ningún problema y pueden usar su marca. La otra, él no puede entrar a Estados Unidos al partido de Gales. No puede entrar. Fue retirado a su visa en ese momento. Entonces, yo sí creo que es una medida cautelar, inteligente, sensata. Si lo quieres ver peor, lo vas a ver peor. Pero una pregunta, si Rafa Márquez tiene que dar una conferencia de prensa de repente, y atrás hay patrocinadores también, como generalmente se da. Procurarán que no la dé. No la dará. Por ejemplo, no va a aparecer Rafa Márquez en una conferencia de prensa. Es muy incómoda la situación, es muy difícil, pero también hay mucho interés, sobre todo las televisoras, de que vayan al Mundial Márquez. ¿Por qué de las televisoras? Pues por los intereses que ellos tienen. Vende, vende. Márquez vende, es una figura mundial. Es un poquito mundial. Es una marca. Rafa Márquez también es una marca. Como esas marcas que le quitaron del pecho, Rafa Márquez es una marca. Bueno, la selección vende por sí sola ahorita. Pero, ¿a poco no sumas al pool de las figuras? Me mochó a Andrés Guardado, Chicharito, Rafa Márquez. Hay consentidos, pero para las campañas previas. Ya cuando es el Mundial, ya está vendido todo, ya está negociado todo. Ahora, otra cosa que... Sobre todo porque no puede ser patrocinado, Rafa, en este momento por esta circunstancia. Otra cosa que nos explicaba Borghetti ayer, que es importante, dice que para el Mundial, el uniforme con el cual se va al estadio, tú vas a, digamos, a tu partido, que ya te involucras con el asunto de organización de la FIFA, tu uniforme no trae marcas. Exacto. Entonces, tu uniforme de juego no trae marcas. El único es el patrocinador de la camiseta, que es una marca alemana que al mismo tiempo no va a tener problema con el Departamento del Tesoro. Y además no le puedes quitar la marca esa tampoco. Es la única que podrá aportar y el escudo de la Federación Mexicana de Fútbol. Lo que la Federación les decía a las marcas es, ustedes no están involucrados, nosotros somos federación quienes damos el respaldo para que este jugador vaya a la Copa del Mundo. Entonces, en esas dos áreas, otro que va a haber un problema es en los entrenamientos allá en el Mundial, en Rusia, porque sí entrenan con muchos patrocinadores. Ahí sí, él tendrá que entrenar con una camiseta. No le va a perjudicar, quiero que Mario no le perjudicaría a ser el capitán de la selección, ¿verdad? No, nada, nada. Eso no pasa nada. No, pero no va a jugar más que Guardado. O sea, está bien que Solio lo quiera llevar, pero para mí el capitán de esta selección es Andrés Guardado. Segundo, porque cuando esté Márquez de inicio va a ser... A ver, a ver, a ver. Va a jugar mucho más en el Mundial Andrés Guardado. Estamos de acuerdo, pero si Márquez inicia va a ser el capitán Márquez, no Guardado. Según lo que yo sé hablaron Osorio y Márquez, a ver, a ver que están enterados ustedes. Lo que yo sé que le hablo es, mira, en tal partido tú vas a jugar probablemente 20 minutos. Exacto. El segundo partido probablemente vas a iniciar. El siguiente partido vas a jugar quizá 40 minutos. Si hay un plan de contingencia, si Alemania... Y si necesito un tercer central, va Márquez. Si necesito otro contención, va Márquez. Y con esto, que habrá dos partidos o tres en los que Márquez no inicie y va a ser el capitán Andrés Guardado. Exacto. En el que inicie Rafa será el capitán Rafa. A ver, Mario. Sí, señor. Está bien que tú como técnico te reúnas con Rafa Márquez y le digas, oye, en el primero a lo mejor 10 minutos, pues quién sabe cómo vayan, a lo mejor van 5-0 y ya no juegan 10 minutos, o a lo mejor va ganando México 1-0 y decide no meter a Márquez. Es un ejemplo. El segundo vas a jugar 30 minutos, y en el tercero vas a jugar 50 minutos, ¿se puede hacer eso, se puede planear eso, cuando ni siquiera sabemos cómo va a estar México y cómo van a estar el segundo y el tercer compromiso y qué se tiene que hacer para poder avanzar? En el caso concretamente de Rafa, por ejemplo, si yo fuera, sí le diría, en el primer partido contra Alemania no vas a iniciar, pero si vamos ganando entrarás haciendo esto, si vamos perdiendo vas a entrar a hacer esto, oye, pero es que no voy a iniciar, no, te voy a requerir para situaciones de esta magnitud, entonces Rafa sabrá. Y dirá, Rafa lo entiende, ¿sabes qué? No voy, o sí voy. Sí, pero esta era la manera de ir al Mundial. Ahora te voy a decir algo, a Rafa Márquez, como la figura, que dice Sergio muy bien, que lo es ante el mundo, a él, nada más, a los demás, normalitos, normalitos. O sea, tú lo hubieras hecho con Cuauhtémoc en algún momento, ya estando en el retiro, lo hubieras hecho con uno, lo hubieras hecho con, así lo hubieras hecho. ¿Cómo lo hizo Javier Aguera? Yo lo hubiera hecho con Rafa. A ver, una pregunta que se me ocurre en este momento, un delantero de la edad de Rafa, que fue muy bueno, como lo ha sido Rafa Márquez, ¿tendría las mismas oportunidades de ir a un Mundial como la está teniendo Rafa Márquez? ¿Se entiende lo que te pregunto, Mario? De Rafa Márquez, que es defensa o puede ser contención, va al Mundial. Si fuera un delantero, con el desgaste que tiene un extremo, un delantero, ¿iría al Mundial o estaría descartado para ir a un Mundial? Cuauhtémoc Blanco a los 39 años. Sí, yo nada más te digo algo, por ejemplo, que lo hablé con él en su momento. Le dije, yo te voy a llevar a tal equipo, sin nombres, pero te necesito 20 minutos, pero sé que esos 20 minutos le va a alcanzar perfectamente para hacerme dos o tres jugadas de gol. Lo llevo, pero lo llevo, pero por favor, es el primero que llevo. Porque jugadores de esa magnitud, que te solucionen contingencias, como dice perfectamente Ecos, como Rafa. O si tú, ¿sabes qué? Quiero atacar a full Alemania. Rafa, ven por favor, ponle al chícharo la pelota aquí. Eso, el toque de Rafa. La pelota parada de Márquez. Que un jugador es que tenga la pelota Márquez también y pueda voltear, no ver la pelota, no levantar la mirada. No tiene, tampoco tiene 60 años. Pero es un mundial. No, 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 pero es un mundial. Pero bien rodeado. Ah, Roger Villa juega a los 43 años. Bien rodeado. ¿Cómo que si puede tener la pelota y luego darse la vuelta? Eso me parece una falta de respeto. No, no estoy diciendo lo por Márquez, por el nivel de los futbolistas a los que va a enfrentar. Ah, pero. Está activo. Pero Suecia no va a ser campeón del mundo. Pues si yo no estoy diciendo algo con falta de respeto a Márquez, al contrario. Suecia, a Nicaria, van a ser campeón del mundo. Pero vas a ver a dos alemanes que cuando Márquez vaya a recibir una pelota, saben que hace Márquez y le van a caer para que no dé el trazo, ¿eh? Échate el pase contra el chicharito, al chicharito. A ver. Si faltan X minutos. 15 minutos. Lo que sea. Perdón, 15, 20 minutos. Yo agarro a Pizarro y le digo, Pizarro, vas a recibir la pelota aquí, pero quiero que hagas esto. Pero Pizarro no va. Permíteme. Quiero que hagas esto. Te voy a explicar por qué. Ah, ajá. Pero yo a Pizarro, te voy a asegurar la pelota, la vas a recibir aquí y aquí vas a tener tres opciones. No al revés. Es que no sabe recibir de espaldas y le di a este jugador. No, 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 no. Tienes que ayudarle a Pizarro. Sí. ¿Sí? Tienes que saber a Rafa en qué momento, sí, por qué y no por qué lo vas a meter. Sí, sí. No es meter por meter. Si llevo a Cuauhtémoc en ese momento que me acabas de mencionar, porque sé que me va a solucionar, lo tengo aquí. Claro. Como moneda de cambio. Como moneda de cambio. Y aparte esos recursos en la Copa del Mundo son oro molido. Y es parte de lo dedicado y de la planeación de Osorio. Claro. Es fútbol situacional, es decir, quizá una pelota parada y peina a Marquez a primer palo. Ojalá. Es parte de, ¿a poco no? Claro que sí. ¿A poco no? Cústalo como una posibilidad. Sí. De que no aparece ni en la lista de 35 Pizarro. No, no, no apareció. 45 minutos contra Croacia, teniendo adelante a Chucky Lozano, a Chicharito y a Vela y no propiciar situaciones de gol. Ni el gallito tampoco. Es generando oportunidades de gol para los tres.